¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Wapisimos! Aquí Vegetta777 en... ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hipixel. Nos encontramos de vuelta en el servidor de Hipixel y el día de hoy les quiero decir una cosita que me encanta decirlo. Los quiero. Bueno, lo que les quiero decir el día de hoy básicamente es que estamos a nada de llegar a los 78 mil suscriptores. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, ¡Madre mía Willy! ¡Madre mía Willy! O sea, es increíble, es increíble el apoyo que le están dando. Así que, o sea, ¡Madre mía niño! ¡Madre mía! ¡Me estoy quedando anonadado! O sea, ¡anonadado macho! ¡Es increíble! Así que, nada chicos, vamos a empezar con las primeras partidas y comencemos con el video. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí con Jota 777 en un gameplay indirecto de Minecraft. Y en el día de hoy... ¡Joy va! ¡Joy va! Eh... ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué? Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¿What? No entiendo nada. Eh... Como que me maríe y me... me siento... raro. O sea, ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh... Voy a seguir grabando. No sé qué me pasó. Espero que no me pase nada. Creo que debería de comer un poco, pero... Pero bueno, eh... Voy a jugar así. Voy a jugar así. Que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eh... ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Comenzamos una nueva partida! Estamos en... de vuelta en el servidor de... de... de Hypixel. Así que, nada chicos, vamos a continuar con las primeras partidas. Eh... No sé qué me pasó ahorita. O sea, antes de... de... de empezar a grabar este video, como que... Se me hizo que... no era yo. No sé por qué. Pero... No sé... No... O sea, como que... No sé si fue porque no comí bien. Porque no... No realicé mis... O sea, no... No realicé mi desayuno completo. Digamos que me fui a la escuela sin desayunar. Yo creo que... Va a ser por eso que... ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, me quedo... O sea... Me quedo... Anonadado. ¡Ay! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Ay va! ¡Que puse un... ¡No, no, no, no! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Que me... que me cago en todo, macho! ¡Que me... que me cago en tu tía, tío! ¡Que me cago... Es que eres tonto! ¡Es que... es que eres tonto! ¡Tú, tío! ¡No! Es realmente pesado la persona que... que me... me quiso matar. No sé por qué. Pero... No... Como que... Como que el chiquillo quería hacer algo. Quería... Quería matarme. Pero no sabe que... Que yo soy Cubogeta. Que soy Cubo... Espérate. Que soy Vegetta. Que... Que soy Cubo. Que... Espérate. ¿Cómo me llamo? Cubogeta 777. Espérate. ¿Cubogeta 777? ¡Cubogeta 777! ¿En qué momento me llamo Cubo...? Esto... Esto no es ni medio normal. O sea... Estoy... Estoy flipando. Estoy flipando en colores. ¡Que me cago en todo, macho! ¡Que esto no lo había puesto yo! ¡Pero que si esto yo no lo había puesto yo, tío! Eh... Si yo me llamo Cubo... No me llamo Cubogeta. ¿Qué me estás contando? O sea... ¿Qué... qué penita? ¿Qué penita que voy a tener que ir otra vez a Mojang? ¿Qué... qué penita por... 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 por mí? No sé qué haya pasado con... con Mojang. Esto es chiquillo. Vamos a ir... vamos a ir a por él. Pero... 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 Le vamos a ir por sorpresa. ¡Le vamos a ir por sorpresa! ¡Y...! ¡A tomar por sorpresa! ¡Que no se murió! ¡Que no se murió! ¡Joy! ¡Joy! ¡No! 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 ¡Mash! 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 ¡Que casi me mata! O sea, si me matara... Me hubiese quedado anonadado. Que hubiera quedado anonadado. ¿What? Oye, ¿por... por qué mi skin está rara? Eh... ¿What? ¿Por qué? Pero... Pero... ¿Pero qué me pasa la skin? Pero si... Si esta no es mi skin, ¿qué te pasa? O sea, mi cabeza sí. Pero mi skin no es esta. Eh... Y... Y lo aparte de todo... Me llamo Cubojeta777. ¿Qué estás tratando de...? Me cago en su tía, tío. Me cago en su tía. Pero madre mía, ya estamos de vuelta en la siguiente partida. Ahí en esta partida vamos a ir a toda leche, mash. Vamos a ir a toda leche. Que... Que se van a quedar flipando en colores. Que se van a quedar flipando en colores. Voy a andar como cuando yo andaba en el campo. Sin nada, ¿sabes? Ahí librecillo. Tío, como un chiquillo. Sin problemas, sin preocupaciones. Era este, chiquillo. Se fue para... Para el medio. Es que me tiene miedo el... El... El chaval. Me tiene miedo, macho. Me tienes miedo, ¿verdad? A ver, ¿dónde estás, chiquillo? ¿Dónde estás? Que no... Que no te veo. Que no te... Mira, 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 mira. Pa! 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 No, no, no. Está usando hacks. Es que está usando hacks. ¿Pero qué me estás contando, amigo? Pero madre mía... Willy. Willy, 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 Willy. Willy, 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 Willy. Eso me salió natural. Ok, tú te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, a tomar por saco, compañero. A tomar por saco. Que te quedaste anonadado, ¿verdad? Te quedaste anonadado. Quiero darle un flechaco a aquel que se cruce por mi camino. Es que soy todo un... 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 Un vegeta. Que soy todo un vegeta. ¿Pero qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa, chiquilla? Vamos a ir a por ella. Vamos a ir a por ella. What the fuck? Creo que sí debería de estar comiendo algo, ¿verdad? Debería de... Espérate. What? Eh... ¿Por qué llevo... Llevo la mitad de la partida y no me había dado cuenta? ¿Qué... What? Qué raro. Bueno, vamos a terminar esta partida. No sé cómo se grabó la parte anterior. A lo mejor y no se terminó de grabar. Pero vamos a tratar de continuar con la siguiente partida. Porque ya nos faltan poquillos. A ver. Falta este chico de acá. Este chaval. Este tío, chaval. Este tío que me cago en... Ok, ya se tiraron. Ok, ya se tiraron. Y... ¿Dónde? ¿Eh? Se esfumó. Se desapareció. Se... Marnat. Se mentó, señora. Se pillín. Así que, amigo. Vamos a ver si lo podemos matar. Vente, vente, vente. Crack. Que te reviento la vida. Que te reviento la vida. O tú me revientas la mía. Igual, da igual. Sabes, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Pérate, no tengo. Me agarró. O sea, el vato tenía la... 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 La vida, ¿sabes? Así que nada, chicos. Vamos con la siguiente partida. Y continuamos con este video. Que... Que no sé si ya grabé. ¿Cuánto he grabado? O sea, nomás grabé esta partida, ¿no? O sea, no llevo otra partida anterior de esta. ¿O sí? No sé. ¡Ey! ¡Búmenos a todos! Guapísimos aquí Vegetta777 en un gameplay en directo. ¡Lol! ¿Por qué me sale tan bien el saludo de Vegetta? Si hace mucho tiempo que no veo sus videos. O sea, lo hice así como que de prueba. Porque ahorita me puse a ver un video. Pero qué raro, ¿no? O sea, ya me sale... O sea, antes hacía como que medio... No lo hacía tan bien como ahorita. Qué raro. ¿Qué? Qué raro que me caiga, ¿verdad? O sea, qué raro que me caiga. Qué raro. Pero madre mía que vamos a seguir en esta partida. A toda leche. Vamos a tratar de ir... A tomar por saco. Vamos a... Vamos a meternos... Vamos a hacer que se metan a la loca del lobot. Cada uno vamos a hacer un Bradley. ¡Un Bradley! ¡Madre mía, chiquillos! ¿Cómo se quedan, eh? ¿Cómo se quedan? Cracks. Es que yo... Yo ya soy rusher. Yo ya soy rusher. Yo soy Vegetta777 en un gameplay en directo del planeta Vegetta. Oye, tú. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta haciendo Jeter Club! ¡Hasta luego! ¡Que te vaya bien! ¡Com... ¡Pallero! Se quedó anonado. Ese chico se quedó impactado. Se quedó... Se quedó perplejo. Se quedó... Que dijo... ¡Madre mía, Vegetta! ¡Madre mía! Así que nada, chicos. También quería platicarles que... Que la semana que viene vamos a hacer... Vamos a jugar de nuevo Apocalipsis Minecraft. Vamos a estar con Willy. Vamos a estar con... Con Staxx. Vamos a estar con... Con Alexby. Vamos a estar con todos, todos, todos para... Para jugar una serie de survival. Vamos a... Vamos a estar de mods y todo ese rollo. Es que... Pero va a ser una serie de rush. Va a ser una serie en la que... En la que vamos a hacer Breedley. Vamos a hacer competencias de Breedley. Vamos a hacer competencias de Monwalks. Pero mientras estamos en survival. Esto... ¡Oí va! ¡Oí va! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chiquillo! 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 ¡No! Y bueno, chicos. Ya estamos de vuelta a la siguiente partida. Ya estamos en la... En la tercera partida. ¿No? Llevo como unas... Dos, tres partidas más o menos. Es que neta. Me siento un poco mareado. No sé por qué. Eh... Espero ya para el siguiente video. Voy a tratar de... De comer bien. Voy a tratar de hacer todo eso. Pues porque vengo de la universidad. Y cuando vengo a la universidad, pues vengo un poco cansado. ¿Saben? Entonces... Voy a tratar de a la siguiente no... No alocarme tanto. O sea... Porque llegué. Y me vine todo ilusionado. Y tú, ¡Chiquillo! ¿Qué tal? Y se marchó. Y a su barco le llamó... Libertad. ¡Se fue a tomar por saco! ¡Se fue a tomar por saco! O sea... ¡Pim, pam! ¡Y me dice hacker! ¡Y me dice hacker! Esto... Dime que es prote... Es protección contra proyectiles. ¿Yo para qué quiero protección contra proyectiles? ¿A quién me quiere decir eso? O sea... Alguien me lo puede explicar porque yo no... Yo no entiendo. ¡Hola! ¡Hola! Ok. ¿Ese va a ir para allá? ¿Tú? No. ¿Tú no? Ok. Este vato de aquí... Tiene una espada súper potente. Vamos a tratar de... De esquivarlo porque... Tiene hacks. O sea... Este vato tiene hacks. Y lo tengo... Sí, ya sabía. ¡Es que déjate! ¡Es que me cago en todo, tío! ¡Que me cago en todo, macho! ¡Esto! ¡Qué periente que ya hemos perdido la partida anterior! Porque... En... En los siguientes estaban despistados los... Los... Los tres... Los tres chiquillos que estábamos en la partida... Los... Los dos que estaban en una isla y el otro estaban muy despistados nomás que... Llegó el... El hacker y nos fastidió la partida. Nos la fastidió y... Y... Tuvimos que, pues, retirarnos. En realidad quisimos escaparnos, pero pues no pudimos. No pudimos escaparnos. Esta vez voy a tratar de hacer una partida mejor para que... Para que ustedes tengan una partida y digan... ¡Madre mía! ¡Madre mía, cubojeta! Que tienes... Que tienes un... 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 Pecho de hierro y... Y... Y eres un dios. Sí, eh... Espada 825, 825... Ok, ok, chiquillo... Que te metiste a la boca del lobo, compañero. Que te metiste a la boca del lobo. Casi me matas. Casi me matas, pero... Pero eso fue un casi, ¿sabes? Eso fue un casi. ¡No! He sacado, he cogido las partidas. Las mejores partidas habréis visto seguramente. Porque hay otras que directamente salían y la gente iba ahí a saco. Y era una locura. Pero bueno. Y... Todo de verdad. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente. Y pues sí que sí. Ahora sí vamos a ir con la última partida. Estamos en la... En un mapa en el que hay 12 personas. Digamos que... El día de hoy me siento un poco... Un poco raro. Creo que he sido demasiado insistente en ese aspecto. Pero quiero que quede claro. Ya que no... No sé qué es lo que vaya a salir de este video. Espero que no... No hayan salido partidas muy malas que grabé. Me puse veneno. Es que... Es que soy tonto. Es que soy... Es que eres tonto, cubojeta. Es que eres tonto... Cubojeta. Cubojeta. No, no. Cubo. Perdón. Cubo. No vayas a ser tan pesado. No seas tan pesado. No seas pesado. No seas pesado. No seas pesado. No seas pesado. ¡Ay, bajete! ¿Qué voló? Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Y en el cielo descubrió. Caviotas. La, la, la. La, 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 la. A ver, vamos a ver si hay más cositas por aquí. ¡Ay, va! Que tenemos una buena pecherita. Que tenemos un buen... Un buen armamento. Tenemos un buen armamento. Ahora sí vamos a ir por el... Por los últimos dos chiquillos. Tenemos uno por ahí. A ver, vamos a tratar de darle. ¡No! Si llegaba a saltar hubiese sido la... Lo más épico que hubiesen visto en la historia. O sea, lo hubiese matado en el aire. Lo hubiese matado. Ni siquiera hubiera llegado... Me están pegando por detrás. Este vato... Este vato es... Es el mejor del planeta. Es que tú eres el mejor del planeta. No, no, tú no. Tú, el de atrás. El de atrás es el mejor del planeta. Ok, ¿me viene? ¿Que me vienes? ¿Que si me vienes? Te reviento la cara, papu. Órale. Es que estoy hecho una bestia. Es que estoy hecho una bestia. Muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Que hemos logrado ganar la partida. Sí, señor. Y pues aquí dejamos el episodio del día de hoy. O sea, ¿sabes? Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Ahí lo llevas, mochuelo. O sea, hicimos unas partidas bastante buenas. Y nada. Ahora sí que sí. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta el siguiente video. Chau, chau. Y bueno, chicos, ahora sí. Dejando la tontería a un lado. Este tipo de comedias lo hice básicamente porque llegamos. O sea, ahorita ya somos más de 78 mil. Somos como 78 mil 400 o algo así. Neta, muchas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están brindando. Este especial lo quise hacer ya que, aunque ustedes no lo crean. Aunque sea lo que sea que me vayan a decir en los comentarios. Yo fui un gran, gran suscriptor de Vegetta. O sea, me veía absolutamente todos sus videos de inicio a fin. No me perdía ninguno. Apocalipsis Minecraft, Planeta Vegetta. Cuando se metía a Skywars, cuando se metía a Eggwars. Yo, neta, todos esos videos los veía. Y pues, en gran parte es un apoyo que me brindó cuando apenas inicié. Ahorita, a día de hoy, no lo veo tanto. Lo veo de vez en cuando porque es un gran desayuncio. ¿Quién no ve videos de Vegetta? Muchos de ustedes dirán que no. Pero, pues, yo los invito a verlo. O sea, no porque los demás digan que, ah, esa Vegetta, qué mal pedo. No, o sea, si tú lo quieres ver y te gusta su contenido, velo. Velo, o sea, no tiene sentido que tú te quedes así como que, ay, no. Los demás dicen que no. Entonces, mejor no. Y pues nada, chicos, en base a eso hice este especial, el 77777. Logré tomar captura de cuando llegamos a esas cifras. Estaba grabando mientras yo estaba haciendo una tarea. O sea, tenía aquí como que la captura con el contador de suscriptores. Y hice este video. Traté de hacerlo lo mejor posible. Antes de grabarlo, me vi un video enterito de Skywars de Vegetta777. En el cual hice una lista, o sea, hice una lista con todo. Mira, quiero que chequen esto, quiero que chequen esto. Eh, ¿dónde está? O sea, donde vean. Me lo acabo de ver. O sea, es donde está todo. De aquí hice una lista en donde hay dos, cuatro, seis. O sea, neta, no me voy a poner a contarlos. Pero son como 30 cosas que dice Vegetta. Me lo alisté. Traté de hacerlo lo mejor posible. No me sale la voz. Traté de copiarla. Pero no, no me sale. Por eso hice como que una mezcla entre yo y entre Vegetta. Para que no fuera todo el video Vegetta. Porque no me sale la voz. Y si no me sale la voz, pues no queda chido. Entonces yo creo que esta fue la mejor manera. Miren, unos ejemplos de los que anoté. Fue de los que dijo, de los que dice Vegetta. Es chiquillo. O sea, cuando va, le habla a otra persona. Es chiquillo. O boca de lobo. O vamos a ir a todo el hecho. Madre mía. O pim, pam, pim, pam. O bestia parda. O, ¿qué dice aquí? O tomar por saco. Esto no es ni medio normal. Madre mía, niño. O sea, son muchas cosas que las anoté. Traté de hacer lo mejor posible. Si dejan un like, se agradecerá muchísimo. Este no es un video normalito. Este es un video más elaboradillo. Así que nada, chicos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta el siguiente video. Si se lo puedes compartir a un amigo. Que le gusta Vegetta. Y le gustan mis videos. Y vas a decir. Eh, Cubo. Amigo ya. O primo. O hermano. ¿Ya viste el video de Cubo? Que hizo una versión de Cubogeta. Y la parodia. Te lo agradecería muchísimo. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por ver. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. ¿Por qué me sacó? No tengo ni idea. Y Vegetta no dice ninguna despedida. O sea, siempre cuando se despide los videos. Los despide como le da la gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!